Bueno, buenas noches Javi, vamos ahora a tocar nuestro single, La Bajita. Muchas gracias. La Bajita Muchas gracias. Dejo tres orejas en una cabana, una de la leche, otra de la gana y otra mantequilla para todas las semanas. Que bonitas están mis ovejitas. Cuando van a pastar mis ovejitas. La cabana tiene televisión para ver el telecupón y cantan y cantan y cantan esta canción. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres orejas en una cabana, una de la leche, otra de la gana y otra mantequilla para todas las semanas. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres orejas en una cabana, una de la leche, otra de la gana y otra mantequilla para todas las semanas. Tengo tres orejas en una cabana. Tengo, tengo, tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña, una me da leche, la otra me da lana y otra mantequilla para toda la semana. Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña, una me da leche, la otra me da lana y otra mantequilla para toda la semana. Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres sobretas en una cavaña Una me da leche y otra me da nada, y otra mantequilla para toda la semana Tengo, tengo, tú no tienes nada, tengo tres sobretas en una cavaña Una leche, otra mantequilla para toda la semana Tengo, tengo, tú no tienes nada, tengo tres sobretas en una cavaña Una me da leche y otra me da nada, y otra mantequilla para toda la semana